Las detonaciones de arma de fuego registradas el domingo pasado por la noche en la colonia Amplación José Fortí de Domínguez habrían sido ante las amenazas a la familia de un custodio y o elemento de la policía penitenciaria del Cereso de San Francisco Cobén. Trascendió que la hija del custodio presuntamente está relacionada con varios sujetos dedicados al robo. Aunado a ello, fuentes no oficiales señalaron que quienes dispararon estarían plenamente identificados como los hijos de un chatarrero de la colonia Peña, a quienes tiempo atrás lamentaron una bomba molotov en su casa. En la Fiscalía General del Estado no han brindado información en torno a las detonaciones de arma de fuego calibre 7.65 milímetros, una pistola de alto poder. Según los vecinos, fueron dos motociclistas en un par de motos negras quienes pasaron y dispararon en varias ocasiones sin detener la marcha. Hasta el momento, no hay detenidos.